Buenas buenas que tal, si eres nuevo no olvides suscribirte al canal, y darle a me gusta y compartir, así estaría ayudándome a seguir subiendo esta clase de video sin más que decir, empecemos con la información. Melissa Vallecilla y Janella, junto a Anuel en concierto en Estados Unidos, desde que el cantante reconoció su paternidad, se ha visto más cercano con la menor y con Melissa, Muestra de ello fue su reciente concierto en Houston, Estados Unidos, en donde la colombiana estuvo en primera fila junto a la bebé, disfrutando de la música del artista reguetonero. En el video, Melissa compartió su emoción y orgullo por ver feliz a la menor, quien se ve emocionada con la música de su papá, y con todo el show a su alrededor. Este video ha dividido las opiniones de los internautas, quienes han debatido en estos acercamientos entre Anuel y la colombiana, Melissa Vallecilla. Sin embargo, algunos han reconocido el hecho del artista de tener presente a su hija y no negarle sus derechos. ¿Tú qué opinas crees que esto? Está bien que Melissa esté metida. En todos los conciertos de Anuel AA o será esto un pretexto para estar cerca de Anuel. No lo sé Rix, para mí. Ella debería de darse su valor, ya que Anuel negó estar con ella y luego fue que los admitió, pero es su decisión. Esto era todo por hoy, si te gustó el video no olvides compartir y dale a me gusta, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!